¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? ¡Bien! Bienvenidos a un nuevo unboxing Esta vez tenemos otro unboxing extra grande Y bueno, pues después del vídeo del alien que estuvimos haciendo Os acordáis que no entraba la caja en el plano Y estábamos ahí dándole vueltas y vueltas Vamos, que quedaba mal y tampoco ha surtido efecto la propuesta de ampliar el estudio ¿Pero qué estudio? Si esa es tu puta habitación ¡Vete a tomar por culo! En fin, que no vamos a andar complicándonos aquí la madeja Así que si os parece, ¡vamos! ¡Vamos al tanto! Como decíamos, hoy tenemos una figura muy grande en escala 1-4 Se trata de una figura de Neka Que es el Warrior Predator que pudimos ver en Depredador 2 Bueno, entre que la caja es muy grande y la verdad que tampoco es que sea nueva Pues es una figura que he conseguido de segunda mano Y bueno, la figura está sin abrir Pero pues se ve que el anterior propietario, pues la caja se llevó alguna hostia O bueno, está un poco sucia Bueno, sin más Independientemente de la suciedad, la caja es muy bonita Aquí también tenemos otra figura de Depredador 2 Aquí tenemos un primer plano de la máscara Es una máscara muy distinta, ya lo iremos viendo Y bueno, por detrás, pues tenemos aquí el título de la película Y la figura en todo su esplendor, en posición así de que te voy a partir los dientes Y bueno, abajo tenemos aquí, pues un repaso a todas las figuras que han ido saliendo Y si os parece, vamos a empezar a abrir la caja Aquí podemos ver a nuestro Depredador Guerrero Uno de los grandes llamativos de esta figura es el cambio total en la paleta de colores Es muy grisáceo, muy azulado Y evidentemente, pues el tamaño que tiene Que fijaros vosotros, que mamotreto Una vez ya lo tenemos completamente liberado Al peso, tengo que decir, pues que evidentemente es una figura pesada Ya aunque sea solo por tamaño, además que es una figura maciza Entrando a detalles, empezamos por la cabeza Es una máscara única de este personaje Evidentemente se basa en lo que ya hemos visto anteriormente en esta serie de películas Pero tiene suficientes cambios para diferenciarlo a primera vista La máscara está muy bien hecha Tiene un montón de texturas distintas Y un montón de tonos distintos de gris Muy bien conseguido el efecto de armadura Las rastas son unas rastas bastante cortitas Para... en comparación con el tamaño del resto de la figura Están en goma Y esculpidas independientemente las unas de las otras Creo que es el único depredador que las tiene tan cortas De hecho, cada rasta únicamente tiene una anilla Un avalorio de estos Detallito que no hemos comentado de la máscara Es que aquí a los costados Tiene aquí esta... no sé si es el DNI, la matrícula O simplemente es la marca, como la de una zapatilla El resto de la armadura está también muy bien hecha Fijaros en el pecho El cuerpo también está muy bien La malla evidentemente es verdadera Y está independiente del resto del cuerpo Igual que este taparrabos Que podemos levantar Y fijaros que aquí podemos ver las dos grandes bolas Que tiene este depredador Aunque no son las bolas que nos estábamos imaginando, ¿verdad? Simplemente es la articulación que permite que se muevan las piernas A los costados podemos ver estas manchitas azules De distintos tonos Unas más oscuras, otras más claritas Que a mí personalmente me encantan Hace muy bonito También las tenemos en los brazos Y es así pues como un efecto de ocelado Vamos a dejarlo bien tapado En la pierna derecha tenemos el soporte para el disco La pierna izquierda tenemos una parte de armadura sin más En los muslos también podemos ver los mismos colores Rodilleras, espinilleras Que son exactamente las mismas que las del depredador principal De esta segunda película Simplemente que les han dado un pintado distinto Me gusta mucho el patrón de colores y de marcas de este depredador La parte trasera, bueno, la verdad que está entre un culo así un poco carpeta Es un culo de goma, así blandito Hay que tonificarlo un poquito más, señor depredador Y bueno, aquí detrás tenemos alguna especie de riñonera Se nota que es un depredador de los 90 Y bueno, toda la parte trasera donde ponemos el cañón del hombro Donde tenemos el botiquín Fijaros esta hombrera que es muy típica de esta película Así terminada en pico Es muy reconocible a primera vista Teniendo en cuenta que es un personaje Que como la mayoría de los depredadores secundarios De esta segunda película Apenas aparece dos o tres planos El brazalete Que en principio no parece que se pueda abrir Una mano muy bien esculpida El brazo derecho Los mismos colores azules Los mismos ocelos azules Fijaros esta hombrera que hemos dicho antes Por delante Y bueno, el brazalete derecho Pues con las típicas cuchillas de muñeca Está muy bien hecho Son retráctiles, evidentemente Y pinchan, eh, cuidadín Y también tenemos el puño cerrado Quizás en las manos se podrían haber esforzado Un poquito más en el pintado Apenas se ven bien las uñas O los dedos No sé Aquí igual sí que han hecho un poquito más el vago Las uñas, como digo Apenas se diferencian No están bien pintadas O no las han pintado directamente Pero bueno A pesar de estas cosillas La verdad que es una figura impresionante Entrando a los accesorios Que acompañan esta figura Tenemos una mano secundaria Que le pasa un poquito lo mismo Que a las que ya vienen puestas De serie Pues que tiene así un pintado un poquito Baguzo El tema de las uñas No lo han terminado de trabajar Como deberían También tenemos nuestro querido cañón Al hombro El cañón típico De esta segunda película Pues es así Tipo como un teléfono móvil Y bueno Es perfectamente reconocible Y es exactamente igual Que el del depredador protagonista Solamente le han cambiado Un poquito el color Y carretera También tenemos este disco También es igual Que el que podemos ver En la figura del depredador protagonista Pero con otro pintado La lanza telescópica Que volvemos a lo mismo Es igual que la del depredador principal Sin embargo aquí Hasta os puedo decir Que ni siquiera han cambiado los colores Han cogido exactamente La misma pieza Y listo Aún así está muy bien esculpida Muy bien pintada El único pero que tiene Es que no se puede desplegar Me parece un fallo muy gordo Y más para una figura de este tamaño Y muy bien chavales Pues vamos ya finiquitando Este depredador enorme La figura En rasgos generales Me encanta Me encantan los patrones De la piel De esas marcas De distintos tonos De azul Los oceros más claritos La máscara exclusiva De este depredador Que está muy bien Muy bien detallada Especial mención A esas marcas Que tiene a los laterales La malla Que está hecha De manera independiente Al resto del cuerpo Todo el tema Del esculpido De la armadura Unido al pintado Que tiene Que le da un efecto De metal desgastado Así de batalla Que está muy Pero que muy bien conseguido Y bueno Así en general Pues es un depredador Que está bastante bien Quizás podía tener Algún accesorio más O bien Algún accesorio distinto Que no sea el típico Así que tengo que deciros Que todos estos depredadores Que estamos viendo De depredador 2 Básicamente son El depredador protagonista Pero con 3 o 4 cambios Cada uno Hemos visto Este cambia la máscara Las rastas Y el pintado De toda la figura Por lo demás Es exactamente La misma figura Quizás sí que estaría bien Que le metieran más cambios O como digo Algunos accesorios Que diferenciaran más Las figuras Pero bueno Aún así Es muy bonita Y creo que merece Mucho la pena Además NECA Maneja unos precios Que son bastante asequibles Para todos Y muy bien chavales Vamos a irlo dejando Ya por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!